y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y si vas a todos chicos y chicos pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy y yo el manquitillo gente estamos en aline war tycoon y tenemos nuevos códigos en este nuevo juego y vamos a ir a por ellos pero vamos a crear cositas hoy 15 yenes no tengo yenes ya chicos me he quedado tremendamente pobre donde tengo que coger los yenes aquí vale no tengo nada madre mía tío pobre bueno que te vamos a ir a por esos códigos como siempre pero lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que tío pues para jugar juntitos en los directos bueno nos hemos puesto a sakura de gratis que nos está creando mirar 40 yenes chicos a ver va a entregar los 40 yenes y ya podemos crear algo más podemos crear esto y esta estantería podemos crear otra zona de entrenamiento y creamos también a sakura para que nos dé más uy sakura entra a ver dos sakura chicos ya vamos ganando un montón de dinero mirar que está guapo el juego no sé de qué trata o sea me refiero que no sé muy bien qué es lo que hay que hacer pero bueno está bastante bien identificado y estamos creando tremenda tremenda lucha bueno gente vamos a ir a por esos códigos donde tenemos que ir a colocarlos pues mirar tenemos que ir o al carrito este que tenemos en el lado izquierdo vale que nos manda al mismo sitio o al pajarito que tenemos en el lado derecho que si le pinchamos también nos manda al mismo sitio así que nos da lo mismo tenemos que bajar hacia abajo bajamos bajamos y aquí al final del todo ponemos esos códigos así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar se viene y el primer código ahí lo tenemos es relays vale relays ojo con este código la r primera mayúsculas lo demás en minúsculas y este código nos va a dar 15 minutos de por dos de yenes así que copiarlo bien le damos al revén que te quiero revén vamos a ir chicos 15 minutos de por dos de yenes bueno bueno se agradece y vamos a por el siguiente vuelo 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 tremendo código el que acabo de poner blogs ya guión bajo de ips guión bajo tk porque este código gente nos va a dar tremendos yenes unos 120 mil yenes así que copiarlo bien y le damos al red en botoncito verde no me lo creía que nos iba a dar esto pero tremendo código y nada vamos a ir a por otro otro codigazo tremendísimo vamos a por él dobi y blogs guión bajo y de youtube bueno que este código la de primera mayúsculas respetar mayúsculas minúsculas el guión bajo y griega te al final youtube porque nos va a dar por dos de daño durante no sé cuánto tiempo me imagino que serán durante 15 minutos así que copiarlo bien y botoncito verde que te quiero verde ojo ahí está chicos 15 minutos de por dos de daño bueno no está nada mal se agradece y vamos a por el siguiente y siguiente it's spin 764 bueno pues 764 ojo que nos va a dar también creo que es 15 minutos 6 minutos o 7 de por dos de velocidad así que chicos chicas copiarlo bien y le canjeamos hoy está sin combinar 6 minutos de por dos de velocidad se agradece y vamos a poner siguiente que es otro codigazo vamos a por él y siguiente codiguitillo kodak guión bajo youtube ojo con este código la k de kodak en mayúsculas todo juntito el guión de bajo por ahí por el medio y este código la verdad no sé lo que nos va a dar así que copiarlo bien y vamos a ver lo que nos da ojo ahí está chicos mira porque dos de spins dos de spins bueno no está nada mal y vamos a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él y siguiente y último codigazo copi plays guión bajo youtube ojo con este código porque nos va a dar lo mismo que el anterior el de kodak vale nos va a dar creo que por dos de spins por dos de giros así que gente copiarlo bien nos lo pongo en grande se ve increíble en este juego y le damos al verde ojo ahí está chicos mirar más dos de spins más dos giritos se agradece y bueno tío has crecido bueno que te muestras y los códigos y la verdad que tenemos 120k ojo para crear aquí todo lo que queramos o sea los códigos la verdad que han ayudado tremendísimo porque mirar es que nos podemos gastar cantidad de dinero que hasta que se nos acabe felita marinera bueno gente pues gracias marido los códigos y ya sabéis un super like suscribiros y nos vemos donde dios en los directos adiós 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 y